buenos días como están dios me les bendiga comienzo nuevamente un blog aquí yo sé que ya he hecho varios pero como quiera pues esto es mi vida diaria todo lo que hacemos todos los días pero tampoco las quiero aburrir estoy leyendo muchos logré bueno le creo que logré leerlos todos los mensajes en instagram y una de ustedes me está preguntando por mi rutina que le mande foto como quiera yo le dije ya recuérdame más tarde y yo poderte mandar entonces lo que voy a hacer le voy a dejar una fotito por aquí yo le voy a poner tiempo a esa foto para que ustedes logren hacer captura porque me están preguntando mucho mi rutina de qué es lo que estoy utilizando todos los días así es que aquí a un lado le voy a dejar una foto por aquí o por allá por donde sea les voy a dejar la foto de mis productos que yo utilizo en la mañana algún dermatólogo que se yo bueno el caso que le voy a dejar ahí la foto estos productos mi gente son los que yo siempre utilizo mi protector solar mi crema para los ojos me lo pongo en siempre en mis ojos la crema que siempre utilizo mi crema para los ojos y uso mi crema que ayuda a humectar y también para la firmeza de tu piel y estoy utilizando este otro son los que siempre uso esto es como para darte un brillo en la mañana para que tu cremas tu cara perdón se vea más rejuvenecida que es la grande o sea que uso cuatro productos en la mañana lo primero hasta tu limpieza con lo que tú hagas tu limpieza esto es o sea que voy a comenzar primero vaya vamos a decir comienzo primero en la mañana con mi limpieza un limpiador puede ser una cremita yo siempre utilizo esto de neutrógena así es que les voy a dejar foto en orden lo primero que utilizo una crema o lo que sea un producto limpiador o te puedes lavar tu cara muy importante que usen un tonificador para su rostro yo utilizo este mismo que es de cheído este ahí le voy a dejar la foto voy a tomar la foto por ahí donde se vea más claro después que yo he limpiado muy bien mi rostro con una toallita de algodón es lo que lo que utilizo vengo y aplicó mi mi crema para las para los ojos para todas las arruguitas con este dedito siempre sea toquecito lo primero que uso luego me pongo mi protector solar hay gente que lo pone antes o hay gente que lo pone después como a ti te guste a mí me funciona siempre lo uso de los dos hay veces que me lo pongo antes hay veces que me lo pongo después esta misma marca estoy usando la misma marca ahorita para la mañana es son mis marcas favoritas a mí se me termina este protector solar pues se me terminó el que tengo en líquido que se puede utilizar también en el cuerpo pero este protector solar me lo enviaron por medio de octo en una colaboración ya se los había mencionado entonces después de poner mi protector solar pongo mi cremita para dar firmeza para aumentar tu rostro y un suerito eso es todo lo que utilizo en la mañana si te vas a maquillar eso ya va a ser otro proceso como ahorita yo ya aplique todas mis cremas en mi rostro para la noche que utilizo en la noche vuelvo y repito mi crema de los ojos está siempre haz lo mismo límpiate tu cara aunque no andes maquillada límpiate tu cara ponte tu cremita de ojos siempre te la limpias usas tu tonificador así es que productos de limpieza son estos dos ahí ahí le van a aparecer las fotos en orden productos de limpieza son esos luego mi crema de los ojos y para la noche yo estoy variando ahorita se recuerdan que viene con unas manchitas verdad entonces una noche me pongo la crema de los ojos y me pongo este suero que es destilada esta fue una bendición también gracias a dios pero que anteriormente yo también lo compraba y pues gracias a dios que fue una bendición porque si son caritos estos productos y una noche me pongo a las al siguiente día en la noche vareo y me estoy aplicando esta blanco derma se llama que es la que traje de honduras que esas me ayudan se acuerdan como tenía la mancha por acá esta me la ha quitado entonces es me la sigo poniendo por esto porque no sé si será como manchita o no sé si será como como rojez porque solamente un lado así que no sé pero por eso les digo que tendría que ir con un dermatólogo creo que se dice entonces esto es lo que siempre estoy variando una noche me pongo eso una noche me pongo mi suero estos productos si les voy a decir mi gente son cariñositos pero si vale la pena pero igual pueden encontrar estos productos yo les voy a hacer una recomendación los productos de neutrógena son muy buenos esos productos son buenísimos muy muy bueno ahorita están sacando mucho producto coreano también que incluso lo pueden encontrar si viven aquí en eeuu en marchands en tj max incluso la rose ahí pueden encontrar esos productos pero si van a comprar en esas tiendas productos así de como ahí pueden encontrar esta marca también pero yo les recomiendo descarguen aplicas una aplicación no sé cómo se llama pero con una de esas aplicaciones ustedes pueden ver saber hoy con escanear la caja del producto se puede saber cuando el producto se vence así es que eso son muy buenas estas aplicaciones y son gratis yo tenía una ya la quité porque no he comprado productos ahí pero así ustedes pueden saber cuando el producto se vence es igual que con el maquillaje así es que yo les recomiendo que se informen de esas aplicaciones y les digo les voy a dejar las fotos allí para que pues ustedes se informen muy bien bueno joana miren como dejo ahí porque ya voy a regresar para acá llevo mi memoria este voy a voy a llevar esto ay no traigo bolsas en este pantalón hola hola y ustedes pase a dejar así ni y ahora yo no sé si se los había mencionado aquí o a alguien se lo dije cuando estaba mandando audios ahora está cumpliendo años ya a mi hermana está de manteles largos el día de hoy es que dios te bendiga te dé muchos años más de vida sabes que te quiero mucho este yo le hablé a ella pero se están cambiando de oficina y no me contestó porque andaban los meros meros me dijo pero la van a llevar a cenar comprarle su pastelito este y bueno pues lo que les quería decir mi gente que se acuerdan la cartera que les mostré ayer a la jose no le gustó yo no sé si se los mencioné temprano ya no sé ya se me va al 20 a mí ustedes la bola el caso es que yo se me dijo no chule esa cartera no y le dije bueno mamita cuando usted vaya a comprarse una nueva le dije para usted porque quieren ir a comprarse una entonces le dije me agarra una por favor le dije yo que así le dije ya porque dijo que no que estaba muy fea que el material y el material está muy parecido a una que yo les mencioné ayer que ella tiene hay muchas personas aquí que no les gusta cuando yo digo que regreso cosas no les gusta y oigan es el dinero de uno mientras tú yo les he dicho a ustedes mientras uno tiene tiempo 30 días y más que son cosas que yo ni les enseño a ustedes yo si las regreso o si puede ser una decoración que no me sirvió en la casa yo la regreso yo sé que no soy la única y a mí no me da vergüenza mi gente a mí no me da vergüenza vergüenza que de que vayan a robar o que sea y a mí no me da vergüenza de terceros a ustedes yo siempre soy bien honesta al contarles a ustedes así mis cosas entonces si le enseñé el caso que ya les hice una salsa aquí nuevamente y pues voy a regresar rápido esa cartera porque tengo que ir a walmart a buscar las luces de mi árbol porque mañana sí mañana sí si no hay ni un impedimento en el nombre de dios yo mañana hago mi árbol de navidad primeramente dios mañana será el día pero necesito luces porque con esa lucecita que viene el árbol sí viene con muchas lucecitas pero yo quiero que ese árbol brille como el del año pasado se acuerdan qué bonito brilloso con todo lo rojo qué precioso ahí ese árbol sí me quedó bueno yo les digo que no como el verde también que decoré de todos los árboles que yo he hecho estos han sido creo que uno de mis favoritos o el árbol dorado con blanco me quedó bonito yo sé que ustedes muchas de ustedes me siguen de hace mucho tiempo y este árbol quedó bien bien bonito esos últimos tres árboles el blanco con rojo no perdón el blanco con dorado el verde con dorado el rojo del año pasado con esas rosotas son flores preciosas y este año no va a ser la excepción primeramente dios me da la locura 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 ¡Gracias! 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 Comienzan a traer la decoración, bueno, cositas navideñas, ¿verdad? Ya sabemos que hay, pero comienzan a traer cojines. Mary, son de velvet. Y este otro, miren. Son bonitos. Miren, por ahí hay cositas en descuentos, pero no hay nada que me llame la atención. A excepción esto. ¿Qué son? ¿Candelabros? Sí, son candelabros. Vienen tres. Me gustan, fíjense. Pero estoy viendo por dónde va la vela. Por adentro. Cuatro dólares. Quiero algo así chiquito para poner las velas de pinitos. Miren. Miren, yo siempre he querido esta olla. Esta de Beautiful. Siempre la he querido, ¿vale? Es cincuenta y nueve. Por allá tienen la grandota, ¿vale? Es cincuenta. Aquí tienen mucha la colección de Beautiful. Miren esta, ¿ve? Qué bonita. El tamaño es perfecto. Cuarenta dólares. Hay mucha cosita bonita para la cocina. Miren esa qué bonita. Aquí está todo el set completo de Beautiful. Miren. Cien dólares. Y tengo entendido que salen muy buenas. Tienen la de corazón también. Miren qué chula. Y esta también. Me voy a comprar esta, pero para la temporada de... San Valentín. Si Dios lo permite. ¿Yo qué va a asustar ahora? De... Claro que está todo. Padre Santo. En una bolsita que trae usted. Setenta dólares. Y así está. Donde quiera que uno va. Ahora. Donde quiera que vas. Exagerado. Miren. En unas cositas personales. Un cilantro. Tomate. Avocate. Pasta de tomate. Voy a hacer unos tacos ahora. De poche. Con el pollo que me llevó mi esposo. Lo voy a desminuzar todo. Y voy a hacer taquitos. Así de flauta. Yo les hice ahí en Honduras. Hasta... Se me hicieron poquitos. Los tacos. Les encantó la salsa de tomate que yo hago. Yo le pongo un poquito de azúcar. Ahí les voy a mostrar como yo lo... Como yo hago. En la tarde. Es que ya. Para la casa. Ya es de tarde. Ya van a las dos de la tarde. Suscríbete. 1,2Js. casa miren se queda descongelar una libra de queso ustedes qué pedacito esto verdad oigan no les pasa a usted que cuando salen yo ya les he preguntado antes que cuando salen y entran a su casa como que un olor raro te quedan la ropa feo ay no y no es que yo lave mal mi ropa es no perdónenme pero descuérdeme tocando la cartera oigan tienes a probar estas sopas yo no soy de andar comiendo esta sopa antes les comproba a los muchachos de vez en cuando también pero de las otras les gustan ellos los pasitos chiquitos esto yo lo probé por una muchacha asiática cuando trabajaba en walmart y son muy ricas cuestan como dos dólares estas casi los dos dólares tienen de camarón de pollo y de res pero a mí cuando se me antoja algo así picosito porque pican me gustan y éstas estamos bien ricas me traje todos nada más cuando me den eso esas ganas más tomate porque ayer le encargué tomate a mi esposo y me trajo solo tres tomate siempre uso tomate roma porque es que es más barato en walmart y sale 98 centavos la libra es más barato y yo utilizo mucho tomate en mis comidas si me traje tres aguacates porque mi amor yo no tengo aguacate y éste ya está maduro hay que ésta se me apachorro por aquí un poquito saben que yo no sabía estaba viendo un chef que recomendaba lo bien el programa este de telemundo que este muchacho andaba no sé si lo vieron ustedes que andaba practicando de en preparar comida algo así pero le dijo el chef que el punto ideal para saber cuando un aguacate es bueno es que esto de aquí adentro se tiene que ver verdecito entonces yo le quité el pedacito ahí que estaba lo quité y si está verdecito este otro también lo quité y está verdecito y este ahí medio se logra ver pero si se ve como verdecito pero este ya está para comérmelo mañana o al rato entonces me traje solamente tres y ya saben cosas de mi cuidado personal mis protectores que hay gente que dicen que no es bueno usar ahí tú a mí la doctora me dijo que no era malo me traje las dos salsa de tomate o pasta de tomate porque no estoy segura si tenía y dije no mejor me la llevo y de paso lo puse en las notas y no se me olvidara porque esto es lo que yo utilizo para hacer la salsita para los tacos me traje dos y no traen sal y más cilantro yo que esta bolsa esta bolsa huele feo está de walmart más cilantro porque me gusta picarlo y mezclar el pollo cuando voy a hacer esos tacos de pollo y oigan la doña joana no tenía vivix 7 dólares vale el vix ahora este 7 8 dólares salió algo por ahí anda más o menos pero es que ya no tenía ustedes ya no tenía y la panita ya la había tirado que yo no la viera todas las noches ya desde que vine yo no tenía vixi me hacía falta yo ay aunque se hubiera dejado la platita para estarlo oliendo nada en honduras venden hasta las panitas o sea aunque eso me dura muchísimo pero a mí me encanta más que ya viene el frío a veces que me gusta ponerme en el pie y ahí sí yo parezco abuelita como dicen sin ofender a nadie pero me encanta el vixi y me traje mi crema pons miren 6 dólares vale 6 o 7 también por ahí 6 centavos en walmart y ésta sí es para remover el maquillaje y me gusta me hace recordar cuando cuando estábamos chamacas y cuando le íbamos a dar el beso de las buenas noches a mi mami acostada y mi mami con su cara brillante de esos cremas pons que ella gustaba en su cara eso me hace recordar esto y a mis luces miren me traje estas que creo que estas son las que agarré el año pasado no me acuerdo pero ahorita me voy a poner a ponérselas a mi árbol si vamos a ponérselas al árbol esto vamos a hacer y ya todo mi gente nada más nada más allá que traigo a un vestidito que me agarré y un cuadrito busqué más tazas ahí en esa otra rosa donde fui tazas navideñas nada yo lo que sólo encuentro que vaya con mi decoración ahorita blanco y dorado pero yo ya tengo se acuerdan una que le compré a jaime style en instagram tiene su canal pero no pone vídeos ella ya y ella le compré una blanca que donde se agarra es con la forma de un arbolito ahí se la voy a enseñar en un vídeo de compras y 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